Letras Libres presenta Cine Aparte con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a esta edición especial de Cine Aparte, especial porque es una edición a dos voces y especial para mí porque es una conversión con Ernesto G. Martínez, a quien, como he dicho en otros espacios, además de tenerle afecto como amigo, le tengo mucha admiración. No siempre coincidimos en nuestras opiniones sobre las películas, pero siempre para mí es un placer hablar incluso de esas discordancias. Y muchas veces sí estamos de acuerdo y hoy se van a enterar en que sí y en que no estamos de acuerdo. Hola, Ernesto, gracias por aceptar estar aquí platicando conmigo. Pues muchas gracias a ti, Fernanda, por la invitación. Y un gusto otra vez estar coincidiendo aquí en este espacio. Pues no, gracias a ti. Y bueno, no lo dije ahorita, pero la razón por la que quisimos platicar es para comentar la premiación ya eminente al cine mexicano producido y estrenado el año pasado, es decir, la entrega de Los Arieles. Este año, curiosamente, la entrega se va a hacer en Guadalajara, en el Teatro de Goyado. Todo fue también un año difícil para Los Arieles. El año pasado hubo muchas declaraciones sobre que el presupuesto no era suficiente para llevarse a cabo. Incluso Guillermo del Toro, para no variar, intervino y dijo que él ponía las estatuillas, en fin, todas estas cosas. Sí, ya sabes, ahorita, como siempre, del Toro es la junjolí, todos los moles y bienvenido además, ¿no? Ya sabes, incluso la anécdota ahorita de esta semana, ¿no? Que fue el director de, digamos, de emergencia de Willard Fredkin, ¿no? Porque en esta última película que hizo, porque no lo aseguraban, pues, a Fredkin por la edad avanzada. Entonces tenían que poner a un director como para que estuvieran atentos y que yo supongo que si se iba el rollo, pues, ahí estuviera, ¿no? Este, pendiente. Y bueno, hasta en eso está. Hasta en eso está. Pero además puso un tuit muy conmovedor porque le tocó ver un lado atípico de Fredkin, ¿no? Que era el lado paciente con los actores. Era famosamente no paciente. Este, no sé, ahorita quizás sería un director que no podría ser muchas de las cosas que hizo en las filmaciones. Por ejemplo, El exorcista, ¿no? En donde ponía nerviosos a todos para que estuvieran en el mood, en la película. Pero Guillermo del Toro contaba que esta vez, al contrario, ¿no? Era, hubo una ocasión en que el actor simplemente no podía con una escena y no podía y no podía. Y todos estaban más nerviosos que el actor porque decía que en algún momento a Fredkin va a explotar. Y al contrario, creo que, yo creo que son cosas que vienen con la edad, digo, ¿no? Fue el libro, no importa, estás contribuyendo, y funcionó. Lo digo porque también muchos directores mexicanos, se sabe que en su momento eran unos demonios, ¿no? No vamos a decir nombres porque algunos siguen vivos, pero que con la edad... Pero bueno, Gabaldón, por ejemplo, sí era famoso porque sí era tronante, ¿no? Sí, 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 yo supe de algunos que les aventaban latas de frijol. Sí, latas de frijol. Y ya después se convirtieron en personas mucho más... Como abuelitos chispitas casi todos ellos. Sí, sí, así es. Pero bueno, ya me desvié porque estábamos hablando del toro que se había ofrecido a poner las estatuillas. No sabemos si al final las pagó él, pero el caso es que este año la ceremonia se va a llevar a cabo en Guadalajara, en el Teatro de Goyado, que es un teatro muy bonito. No sé cómo resulta a la hora de la proyección por televisión, no sé, o por internet. La verdad, no estoy enterada, no he visto si lo han ya dicho, si se va a transmitir por algún medio, no lo sé. No, la verdad, yo tampoco he visto. Como suele suceder a veces con la academia que no tienen los mejores canales de comunicación, que yo sepa, no ha salido. A lo mejor sí, seguramente en Canal 22 o alguno de estos, esperemos, ¿no? Que sí sé, ojalá. Bueno, por lo menos en Twitter. Bueno, antes en Twitter, nos enteraremos. Y en todo caso, lo que buscamos hacer aquí, cuando le propuse Ernesto platicar, era el asunto de que, pues finalmente los arieles, más allá de quién gana o quién pierde, o por qué estuvieron nominadas películas, o por qué no estuvieron nominadas algunas otras, es un repaso por el cine mexicano que se produjo el año pasado. Esto es lo más evidente, pero además son películas que se pueden todavía ver. Creo que esto es algo que, por suerte, algo positivo de las plataformas. Ya también hemos hablado de lo negativo de las plataformas, pero varias de las películas nominadas se pueden ver en Amazon Prime, otras en Netflix, y pues si ganan, quizá algunas se vuelvan a exhibir. Entonces, si te parece, Ernesto, empezamos. Empezamos, adelante. Además son realmente muy, no muy pocas películas las producidas, pero sí las elegidas, o sea, las que forman la mayoría del cuerpo de las nominaciones. Aquí van varios medios, ya lo publicaron. La que ha acumulado más nominaciones es Huesera, de Michelle Garza. A mí, yo nunca le atino a ninguna cosa de estas, de los Arieles ni de los Óscars. Entonces, sí quiero darme una papacha a mí misma, porque a mí fue una película que desde que la vi por primera vez, dije, esta película es la mejor del año en curso. No quiera decir que esta película va a ganar, pero sí me da mucho gusto ver que esto se refleja en las nominaciones de la Academia. ¿A ti te gusta, Ernesto? Sí, te gusta. Sí, a mí me gustó realmente muchísimo. A mí me sorprendió también muchísimo la película. Pues estuvo en, creo que, si me lo recuerdo, empezó en Tribeca, ¿no? Creo que el peripo, ya no recuerdo si en Tribeca. Sí, ganó dos años. Y luego llegó a Morelia. Yo no la vi hasta, pues en el estreno comercial, que fue este año, por ahí, no recuerdo si en marzo, por ahí. No me acuerdo. A inicios de año fue el estreno. Y la verdad me sorprendió gratamente, ¿no? Sí tiene, pues digo, para la cuestión numérica, 17 nominaciones. Es, no el récord, porque tengo entendido que Noche de Fuego, hace unos, así que, dos, tres años, tuvo 19 nominaciones. Entonces, creo que es la película más nominada, porque ni siquiera Roma tuvo tantas nominaciones. Pero bueno, habría que, en todo caso, cotejar. Pero más allá de la numeralia, a mí sí me sorprendió, me entusiasmó mucho incluso. Es una película que realmente, en la medida que iba avanzando, incluso el desenlace que es brutal y al mismo tiempo lógico en la progresión narrativa de la cinta y en lo que significa el personaje que interpreta a esta muchacha, Natalia Solían. Digamos, en cada elemento justifica, creo yo, en cada minuto del filme, justifica, creo que todas y cada una de esas nominaciones. Pero insisto, más allá de las nominaciones sereriales, creo que es una película que puede resultar muy valiosa en la historia del cine mexicano, porque trabaja el cine de género, lo trabaja desde una enorme seriedad, tanto formal como temática. Te maneja, digamos, temáticamente elementos acerca de la feminidad, de la maternidad, de la responsabilidad que tienen. Las expectativas. Las, así es, nuestras sacrosantas madrecitas mexicanas, ¿no? O sea, ¿cuál es el proceso para convertirse en una sacrosanta madrecita mexicana? Entonces, creo que es una película que tiene un, vamos, tiene un subtexto realmente muy rico, muy, muy rico, pero además, formalmente, es una película de horror que funciona como tal, o sea, funciona muy bien como película de horror. Muchas veces es muy difícil poner en palabras concretas o en una sola frase qué significa una buena dirección, ¿no? Y creo que esta película lo ejemplifica muy bien, porque no es nada más que te pueda resultar atractivo el tema por ser mujer y por identificarte con todas las crisis por las que atraviesa el personaje femenino, por el desafío a convicciones muy arraigadas en la cultura mexicana, porque, vamos, si fuera solo eso, sería una película cuyo tema le puede hacer significativo a ciertas personas, lo cual no siempre hace a una buena película, lo hemos dicho varias veces. Creo que lo que tiene Huesera es que, lo que acabas de decir, integra todos los elementos, las imágenes, son, como dices, sorprendentes. Esa primera secuencia en donde aparece una virgen de Guadalupe gigantesca. Yo me acuerdo que tú, o sea, me puse a averiguar si esto existe, no existe, si existe, pero el peso, el peso que tiene esa sola imagen de entrada ya es, ya se integra totalmente al discurso, es el peso que tiene esa mujer, ese imaginario, lo que implica subir en una escalera, arrodillarse ante ella, y es imponente, no es un comentario denigrante ni derogatorio, vamos, no hay eso, es simplemente la representación de una idiosincrasia, y si fuera eso solamente ya sería un mérito, pero cómo avanza por este cine de género que, a la vez que es muy personal en el sentido de que mezcla motivos como el chamanismo, como los ritos mucho más anclados en culturas mesoamericanas, tiene influencias muy marcadas del cine europeo, de un tipo de cine europeo que, bueno, a mí me gusta mucho, que es el terror psicológico, ella ha hablado de su influencia, Michelle, de Roman Polanski, que aparece en la película, pero bueno, uno puede decir, yo tengo, a mí me, así yo me siento muy inspirada por Pa, pero que lo puedas hacer en tu primera película, es una cosa realmente, vamos, mis respetos, mis respetos para ella, entonces, bueno. Sí, y además el trabajo con los actores, especialmente con esta muchacha, con Natalia, con Natalia Solían, porque tú ves a esta muchacha, el personaje que interpreta, y le crees, es decir, esto es algo bien complicado, es decir, le crees, por ejemplo, la fisicalidad, le crees que esta muchacha sea realmente esta mujer carpintera, que trabaja con las manos, le crees, o sea, la fuerza incluso física que tiene, entonces, es también algo muy contradictorio, porque es esta mujer joven, atractiva, fuerte, que al mismo tiempo tiene una enorme, está llena de dudas, y tiene una fragilidad, incluso psicológica, muy evidente, que queda incluso, bueno, en su relación con la familia, en relación con la pareja, y el hecho, pues, de estar a punto de dar vida, ¿no?, crea un personaje realmente muy complejo, tanto en el exterior, y esta muchacha realmente lo sabe interpretar a la perfección, y claro, eso también tiene que ver con la dirección, como bien dices tú, de Garza, ¿no? Y si te das cuenta que es... Sí, en la dirección, en la puesta, en el diseño de arte, ¿no?, que a veces en muchas películas son gratuitos, y aquí todo el tiempo se integran a la historia, ¿no?, los espejos fragmentados, que pues están, son una metáfora, no necesariamente muy compleja, pero sí muy exacta, de una mujer que se siente dividida, ¿sabes? A mí que me gusta mucho esta película, que bueno, se ha comparado con mucha validez con el bebé de Rosemary, ¿no? Sí, claro. En el sentido de que la mujer, la chica a veces siente que está alojando a un ser maligno, y me gusta mucho que la película escapa de ese que ya es un lugar común, porque al final incluye, quizá ya la vivieron, y entonces si no la han visto, quizá les estamos esprileando un poco la película, pero bueno, no vamos a revelar el final final. Hay una gestación, y hay un nacimiento, y hay un parto, y hay un vínculo con el recién nacido, que de ninguna manera es un ser maldito. No hay esta tampoco salida del cine de horror, en donde, bueno, viene desde los 70, en donde nace el anticristo, y entonces, bueno, por alguna razón a uno le tocó ser la mamá del diablo reencarnado, pero no es así. Hay un amor por esta criatura frágil, y eso también creo que refleja todavía mejor los sentimientos encontrados de muchas mujeres, sería muy fácil simplemente tomar el camino. Bueno, es una película de horror, entonces si es el diablo, pues sí hay que escapar de él, pero no, todo lo que supongo, yo no soy madre, pero las madres que conozco, albergan muchísimos sentimientos encontrados, y esta película habla sobre sus sentimientos encontrados, así que bueno, ojalá gane varias de las nominaciones. Sí, pues ojalá que gane, o incluso mejor cortometraje animado, o sea, que ganara todo, realmente es una película que sí, merece cualquier tipo de reconocimiento, porque no es poca cosa, además que es debut, y bueno, incluso también la propia Natalia Seoleana, pues es su primer papel realmente importante como tal, entonces creo que son muchos logros para esta película. Fíjate, y ahorita pasando a algo que tú comentabas con respecto a Huesera, que decías tú, que hay películas que la temática puede estar, y tú puedes aplaudir, y el discurso, digamos, incluso argumental, la fábula, vamos a decir, la moraleja, de esta manera, ¿no?, del filme, pero que eso hace una película sólida, o una película realmente valiosa, interesante. Creo que esto pasa con otra de las nominadas, este, que es también de las más nominadas, no la más, bueno, cuando Huesera tiene 17, el norte sobre el vacío 16, Bardo 12, y la civil 9, pero está La Caída, creo que tiene 4 o 5 nominaciones. Sí, las 5 más nominadas, pero digamos que es una de las películas, digamos, importantes, y yo creo que en esa categoría entra La Caída, es decir, La Caída, La Caída es, trata un tema muy pertinente, un tema muy valioso, que incluso es muy personal para la, para la actriz protagónica, pero, es, vamos, juega en las mismas ligas de Huesera, no juega a este nivel de, de profundidad y de complejidad de los personajes, no es demasiado, vamos a llamarlo así, está, el de la película que es este entrenador, la película por cierto está en Prime Video por ahí, que es este entrenador de, 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 de clavadistas, de clavadistas, que es Hernán, Vera, sí, el, el, el actor, de repente se convierte en un villano, en un villano reventón, o sea, es un villano así como casi de caricatura, ¿no? Que, que digamos que le quita la complejidad a, a un personaje que debe ser un monstruo, y un monstruo atrás, es un monstruo que, sostenerse, abusando de, de sus, vamos, de, de, de las muchachas a las que entrena, entonces alguien que se sostiene durante ese tiempo, haciendo, eh, estas acciones verdaderamente deleznables, pues debería ser un personaje muchísimo más complejo, ¿no? en el sentido de ser alguien que se ha sostenido, eh, al final de cuentas, sí, por un pacto de silencio, por toda esta complicidad que puede haber detrás, pero también, porque incluso la película lo plantea, por un auténtico carisma, que, una auténtica fuerza psicológica que tiene sobre las muchachas, ¿no? Y creo que todo es, todo ese discurso está más bien en el planteamiento, uno entiende, ah, bueno, por ahí va, sí, pues, pero, pero la película no te da, eh, eso que la historia parece tan evidente, la película no, no, no hace esa conexión entre lo que quiere decir y cómo lo, lo dice, ¿no? Sí, a mí, a mí te voy a decir lo que me, lo que me pasa con la caída, tiene mucho que ver con lo que, con lo que estás diciendo, me parece, por supuesto, una película que trata un tema relevante, y además coincide con el escándalo reciente con el equipo de fútbol femenino, en donde se discute si fue un abuso o no, el beso que le dio José Rubiales a Jenny Hermoso, es decir, es una película que está hablando sobre lo difícil que es establecer fronteras en el deporte, cuando los entrenadores son hombres y las entrenadas son mujeres, porque hubo un documental, una película, un documental, ahorita recuerdo que hablaba de este caso reciente también sobre el entrenador que abusó sistemáticamente, el entrenador de gimnastas olímpicas que abusó sistemáticamente de ellas, y recuerdo una declaración muy impresionante de una de ellas en la que decía, es que por ser gimnastas y porque se trabaja, porque ellos trabajan desde muy pequeñas con nuestro cuerpo, nosotros aprendemos a ver que nuestro cuerpo es un objeto y es un instrumento de trabajo, y entonces esa cosificación del cuerpo propio pues lleva a que estos hombres puedan cometer todo tipo de abusos, y en donde estas chicas que aún no tienen o se forman con ellos y todavía no tienen muy claro cuáles son las fronteras que deben de poner, permiten por supuesto si no estoy culpando a nadie, no debe no debe existir, permiten estos estos abusos, más allá de que todo esto sea relevante, me parece, voy a decir antes lo que me parece muy rescatable e incomiable, me parece, creo que Carla Sousa también fue productora, fue productora y como decías hay ecos de su propia historia, pero además me gusta mucho que haya sido ya la productora porque las películas previas en las que había participado, incluso bueno, hace tiempo escribí en letras libres a ver si luego Emilia nos ayuda a rescatar ese texto, y de una vez lo pongo aquí, sobre cómo tres mujeres importantes en el cine mexicano estaban haciendo películas que no necesariamente reflejaban el poder que tenían en la industria, y pues creo que con esto da un paso muy importante hacia querer tocar temas que para ella son importantes, temas que sí se ponen, plantean temas a discutir en el ámbito de lo femenino y lo que está sucediendo en México y en el mundo con las mujeres, eso me parece encomiable, me parece muy encomiable su actuación, me parece que sí es una actuación comprometida, me parece que ella comprende su personaje con lo que no puedo, y creo que eso es para mí lo que hunde a la película, es con la dirección, la dirección de Lucía Puenzo, porque me parece que durante la primera, que será mitad, tres cuartas partes de la película, hay un abuso de close-ups, que vamos, el close-up es una herramienta muy poderosa y muy importante, porque se utiliza realmente para momentos en los que quieres indicar que el personaje está teniendo un cambio, interno fuerte, sin necesariamente ponerlo en pala, en fin, no te voy a ponerme aquí a hablar de las funciones del close-up, y creo que Puenzo abusa de este recurso, de forma tal que hasta lo que llega y dice, si llega un mesero y pide que van a comer, también el mesero tiene su close-up, ¿me entiendes? Entonces, ese recurso acaba trivializando la vida interior de los personajes, que es una película sobre vidas interiores, entonces me pareció, me pareció que es una dirección que no hace para nada justicia a lo que aspira a ser, eso sería, fíjate que el personaje de Renan Mendoza no me molesta tanto, entiendo lo que dices, creo que jugaba el juego de la lástima, del chantaje emocional, que es ahí por donde el personaje de Sousa resbalaba, no era encantador, pero era chantajista, eso a mí me pareció no tan desperdiciado, pero todo lo demás nunca entendemos bien, cuando llegan a estos hoteles que se nos da a entender que son hoteles de, realmente moteles de tercera cuarta, y que las nuevas dicen, ay, qué bonito, claro que eso deberíamos de darnos cuenta de que hay un abismo, entre, que no es un hotel bonito, sino que es realmente un lugar a donde va a llevarlas para, pues para abusar de ellas, entonces nada, o sea, me pareció que hay una, hay como una escasez de locaciones, hay un, hay una, algo, no sé, una, híjole, voy a decir algo que es quizás una pobreza en la producción, que pues no creo que haya dependido del presupuesto, porque Amazon es la que la promueve, ¿no? Sí, Prime Video, sí, sí, Amazon. Supongo que podría haber, no tendría que haber sido ese, ese es el tema con la caída, ese es. Pues sí, y digo, y por desgracia, de alguna manera, el tema podría haber dado para, para una película mucho más sólida, hay, hay dos, otras dos películas, entre las, que están en la, de, de más nominaciones, este, que de hecho tratan temas similares, también por cierto dirigidas por mujeres, porque también eso es un, un, un hecho interesante, ¿no? Prácticamente, cuatro de las cinco más nominadas, cuatro de las cinco están dirigidas por mujeres, y de hecho en la mejor dirección también cuatro, este, de los, de los nominados son, bueno, nominadas son mujeres, y, y por ahí se coló, ¿no? este, González Iñárritu, eh, pero de las otras dos, hay dos películas que, digamos, tengo mis, mis, mis asegúnes con ella, con ellas, y sin embargo son, creo yo sí, mucho más valiosas que, que La Caída, no al mismo nivel que la de Huesera, habría que decirlo, pero, que es El Norte sobre el Vacío, y La Civil, porque las dos retratan este, este México violento, este Camposanto en el que vivimos desde hace, ya pues, desde el dos mil seis, pues, para acabar pronto, ya hace bastante tiempo, y, y las dos lo hacen desde distintas perspectivas, creo yo la que, por lo menos temáticamente es más interesante, es El Norte sobre el Vacío, porque, retrata un caso, bueno, está basado, esta, esta película de, de, de Alejandra Márquez Abella, está basado en un caso real, que de hecho, Diego Enrique Osorno, la concolí de todos los moles, que es Diego Enrique Osorno, hizo un cortometraje, que también estuvo nominado, de hecho, a la Ariel hace dos, tres años, que se llama El Valiente, El Valiente ve la muerte solo una vez, que es este caso de este ranchero, este, de este viejo ranchero de, de Tamaulipas, que, que está acosado, que está acosado, así es, está acosado por los Zetas, o está acosado por los narcos, y dice, pues yo no me voy del, de mi rancho, y se quedó ahí en el, en el rancho, y a, a matar a, a los narcos que llegaran, y a morir también, en un acto prácticamente suicida, casi como de, literalmente como película del oeste, ¿no? Y, y yo creo que, 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 este, Márquez Abella hace, retrata esta historia, no tanto, yo creo, para contar la historia, de este acto, de este, de este viejo machismo, ya decadente, ¿no? Que el propio, por cierto, ¿no? Este es un hombre, que está en su rancho, que ya tiene que cazar, por, por, por él, es, hace un, un trato, de este hombre, acorralado ya, y no solamente por los narcos, sino por su edad, porque ya es un, un dinosaurio, porque ya, ese machismo, ese, esa virilidad, digamos, hasta cierto punto, tóxica, ya no, ya, ya, ya no es lo que podría esperarse, en el México de hoy, y creo otra vez, que toda esa historia está, o esa es la intención, pero la película está llena de, de contradicciones, ¿no? Lo cual lo hace también más interesante, habría que decirlo, pero yo no creo que esas contradicciones sean, vamos, hayan sido pensadas por, por la, por la cineasta, yo creo que la película es contradictoria, porque va en distintas direcciones, y no necesariamente, este, esas direcciones fueron bien reflexionadas, ¿no? Yo creo que incluso las, yo, yo, la contradicción se extiende a mí, yo tengo sentimientos, en encontrarnos también, y me siento contradictoria, con respecto a, al norte sobre el vacío, es una película que por supuesto me interesa, me interesa, algo que creo que, ya, es algo que se puede decir, después de, de haber visto las niñas bien, algo que se puede decir, que es como un, una búsqueda, muy valiosa, que lleva a cabo, Alejandra Márquez, en sus películas, que es la de explorar, los puntos de vista, de los personajes, no necesariamente, para, que te caigan bien, pero sí para ponerte en sus zapatos, creo que lo hacen el, con el personaje del ranchero, del padre de familia, del patriarca, ¿no? que va, pues sacrificando prácticamente, a todos los miembros de su familia, en su afán de no, de no abandonar, lo que para él, es algo importante, entonces objetivamente, pues es un hombre, con quien uno no tendría, ninguna afinidad, ¿no? Y eso es lo que queda claro, eso es lo que es, eso es lo que es como evidente, pero, creo que es un esfuerzo interesante, Alejandra, y lo consigue, en meterte, en los zapatos, o en la mirada de este hombre, al punto de que llegas a comprender, el arraigo a su, a su, a su rancho, cuando te expone, el mito fundacional, de esa propiedad, no necesariamente, llegas a tener, mucha simpatía por él, pero puedes comprender, de dónde viene, su, su necesidad, de venir en esa edad, de permanecer ahí, al punto de volverse insensible, a el peligro inminente, y que acaba arrasando, con todo, con todo eso, eso me gusta de la película, me gusta que, te hace, te hace ver el lado, te hace ver un lado, que normalmente, es muy fácil, descartar, claro, no queremos, que siga existiendo, este tipo de, sistemas, tiránicos, por parte de, hombres, que con tal, de no moverse, un centímetro, se destruyen, en donde, me parece que se desvía, y se desvía para, me parece que se desvía, porque me hubiera gustado, que explorar esa historia, es cuando, no sé, tú qué opinas, cuando, también una de las sacrificadas, en este, en esta necedad, es una de las mujeres, que trabajan para él, que me parece, la actuación de Paloma Petra, me parece, extraordinaria, creo que es una de las, una especie de hija adoptiva, digamos, es una especie de hija, adoptiva, que sin embargo, no puede, no puede, pues resistir, la oferta, la mejor oferta, que le hacen, la otra gran tentación, de vivir ahí, que es la tentación económica, de, pues, de estar aliado, con los enemigos, con el narcotráfico, que es una cosa, que se repite en la civil, ¿no? Algo que me gusta de la civil, es que, como el personaje, de Arcelia Ramírez, se da, se va dando cuenta, de que aquellos, a quienes creía, cercanos, y vecinos, y demás, pues tienen un pie puesto, en la otra posibilidad, ¿no? La de beneficiarse, aunque sea también por miedo, pero esta, esta traición, la traición de esta hija adoptiva, me parece que es una historia, que se queda un poco, trunca, en cuanto a la profundidad, en la que pudo ser explorada, porque es, es muy interesante, y la fotografía también, la fotografía, que es yo creo que, una de las fotógrafas mexicanas, despuntando en este momento. Sí, no, y además, en general, todo, todo el reparto, otra vez, te vuelves a creer en los personajes, dices, gente que está ahí, que vive ahí, pero sí, la relación, efectivamente, entre este patriarca, digamos, en su otoño, para hacer la cita obvia, en su otoño, este patriarca, que tiene que incluso recibir ayuda, de esta, de esta empleada, que al mismo tiempo, como tiene tanto tiempo, es casi, casi su hija, que hay esta traición de ella, pero también, al mismo tiempo, esta reivindicación, entonces, hay toda una historia muy compleja ahí, que se queda por encima, otra vez, con esta paradoja de, vamos a deconstruir a este patriarca, a este decadente macho mexicano, y al mismo tiempo, se reivindica ese mismo patriarca, ¿no? Entonces, hay una, hay, digamos, impulsos encontrados, lo cual, insisto, a mí la película, en ese sentido, me parece interesante, no estoy tan seguro, insisto, que haya sido esa la intención de Alejandra, este, pero igual, es una película, creo que interesante, la, la civil, creo que es más directa, más clara, en su, en su planteamiento, estamos en un infierno, esta mujer entra, a, a, bueno, más bien, el infierno la alcanza, ¿no? Cuando desaparecen a, a, a su, a su hija, y como bien dices tú, ¿no? Voltea y entonces de repente ve lo que, pues yo creo que muchos mexicanos ven o vemos que, que alrededor no solamente estamos hablando de, de autoridades omisas, cuando no francamente criminales, ¿no? Sino también un, para hablar esta, este tipo de, de, de jerga que se ha puesto tan de moda, ¿no? Que el, que el tejido social, vamos a llamarle así, está completamente ya corrompido y contaminado, porque esos mismos vecinos también tienen esas relaciones y viven de eso, y, y ahí se vuelve algo muy interesante porque esta especie de madre coraje, que interpreta, por cierto, muy bien, para variar, Arcelia, pues se convierte en una especie como, llega un momento, eh, pues en una especie de, de, de vengadora anónima, ¿no? O sea, en una Charles Bronson femenina mexicana, ¿no? Y es ahí cuando, yo me acuerdo cuando la vi la película, porque la película se presentó en Cannes, y de hecho se presentó en plena pandemia, entonces en aquel momento podíamos uno asistir al, al festival de Cannes, del Ejecito, ¿no? Desde acá, y, y yo dije, esta película cuando se estrena en México va a causar más, va a causar más sensación que las películas de Michelle Franco, ¿no? O sea, que acá se veía ahí manifestaciones, Twitter, pero no, curiosamente pasó un poquito como de, de, como que, no sé, como que Michelle Franco no le, no le dejan pasar nada, y, 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 como es una siniestra, tocar aquí en un, este, rumana, como que dijeron, ah, bueno, está bien que ella, que ella tortura y mate, y no hay bronca, y que, total, pero, pero que no lo haga Michelle Franco, porque entonces le quedamos en esa. Es un tema que podríamos, en algún cine aparte, dialogado, tocar, ¿no? ¿Qué pasa con las películas sobre narcotráfico, que son terribles, por una, terribles no como películas, sino por lo que, eh, hablan, y hay una cierta, hay como yo, mi teoría es que hay un cierto teflón del público, porque es tan fuerte todo lo que sucede, que, pues, citando a los clásicos, ¿para qué voy a ir al cine si, para sufrir, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ese es un tema, pero bueno, sí, a mí me pareció muy novedoso, además de bien logrado, de la civil, eh, es, el retrato, bueno, por supuesto de, de esta paranoia que se va construyendo a lo largo de la película, todo desde los ojos de, de Arcel, y a mí me gusta, me gustó mucho, como buena parte de la película ocurre en sus ojos, porque maneja, y entonces ella ve en el retrovisor, ¿no? Y entonces es un poco nosotros viendo la mirada de alguien que observa, y que de vivir en un lugar en el donde no, pues no, no, no necesariamente era un pueblo idílico, una ciudad idílica, de pronto se vuelve un campo, un campo minado, pero ya me desvíe, lo que, lo que me gustó desde las primeras secuencias de la civil es, eh, su retrato de la inmediatez y la, y perdónenme, perdónenme que use este, este término ya tan sobado de Hannah Arendt, de la banalidad del mal, tanto que el secuestro ocurre de la manera más visible, el secuestro de la niña, y no es solo el secuestro, eso no lo vemos, el encuentro entre la madre y los sicarios, ¿no? Sí. Que se da en un restaurante a la luz de todo, se entiende que es un restaurante propiedad o protegido, por lo menos por estos narcos, y en donde los sicarios no son este narco amenazante, o no, no, no es este demonio, ¿no? Lo es, porque bueno, se extiende, se entiende que son los brazos del demonio, que es un demonio mucho mayor, con muchas cabezas, ¿no? Pero que la vida y todo lo que va a ser de esta mujer depende de negociar con unos chamaquitos, ¿no? Que pues en realidad ni siquiera saben bien a bien qué están haciendo, para quién está trabajando, al final tampoco hay la certeza, o si la hay, En fin, pero, pero todo está compartimentalizado de manera en que ni siquiera hay, no hay, no se puede ver contra quién se está peleando, ¿no? Y eso es el, ese es el terror absoluto. Sí. No saber contra quién va uno. Y la, y la, y la relación que tiene ella de repente con la autoridad, ¿no? Cuando ve que todo está podrido, y de repente llegan los militares y dicen esto, sí, pero estos, lo que van a hacer es cortar por lo, a los sanos, o sea, le dice, ok, bueno, realmente queremos, quieres que te ayudemos, pues vas, pero ahorita vas y, y te vas a vengar, porque en este país en el que vivimos, no te lo vamos a llevar a un juez, no te lo vamos a llevar a un lugar ahí para que, no, no, o sea, agarra el, agarra la pistola y pégale un tiro, ¿no? O sea, entonces es este universo efectivamente sin salida en donde el único acto de justicia es, pues casi bíblico, ¿no? O sea, es literalmente bíblico del viejo testamento, una cosa muy, muy, muy oscura, muy perturbadora, que dura hasta el último, hasta el último fotograma de la película, entonces yo creo que, que sí es una, es una película interesante, también, igual, tal vez, insisto, la película de Alejandra Márquez sea más interesante, por las mismas contradicciones internas del filme, esta es mucho más directa, mucho más clara en su discurso. ¿Hay en la película alguna, no sé qué te parezca, algo que a mí me parece que rosa con lo inverosímil, que es esta facilidad con la que, no sé si ya es un escepticismo también arraigado en uno, con la que las autoridades la ayudan, llevarla a estos lugares, como si realmente pondrían a una, bueno, no sé, no sé si eso sucedería, dentro de esto que pretende ser una película realista, pero ya si entras en esa convención, creo que a lo que conduce y a lo que quiere la directora que uno vaya, es a ver a esta mujer descargando su vida, contra quien antes había sido, pues repetimos varias veces su vecino, ¿no? Y ni siquiera teniendo la certidumbre, pero es esto de, de un poco, es terrible lo que voy a decir, pero hablando de todas estas estrategias del narco que se han dado a conocer, ¿no? de poner a pelear a gente impensable que hubiera peleado entre ellos, ¿no? De ponerlos a pelear entre sí a muerte, pues es un poco casi lo mismo, ¿no? Este, ustedes resuelvan entre ellos lo suyo y pues sí, es ya tanto, ya sea la necesidad de escapar de una situación como descargar la ira por haber perdido todo, que, que sí se pueden, eso sí se puede llegar a dar, yo creo, ¿no? Algo que parecería inverosímil en otro contexto o en otro país, no lo sé, el de llegar a casi matar a tu propio vecino, si consideras que él fue el que te dejó sin tu hija o sin tu hija. Sí, claro, y en el contexto de la película creo que ya ni siquiera lo pones en duda. Y bueno, y el otro, tendríamos que hablar del elefante en la sala. Hemos estado dejando hasta el final. Lo estamos dejando al final, ¿no? ¿Qué es Bardo? Pues era una película que necesariamente iba a estar nominada, porque... Sí, pues sí, ese es, yo creo que... Era como un elefante en el, en la habitación. Yo, digo, ya he leído lo que tú escribiste, leído lo que ha escrito, ha escrito mucha gente, yo tuve una conversación con Eric sobre la película, es una, es una película, en un sentido lo contrario a la caída, en donde es muy mezquina en la producción. Esta es una película que se desborda en producción, ¿no? Es este... Quiero el Zócalo. Ok, ahí te va. Y el Castillo Chapultepec, ¿qué no? Vámonos, con momo fregón, ¿no? Los pinos igual, bueno, no usaron los pinos, que yo sepa, pero también lo hubieran podido usar. Y eso pues necesariamente lleva a una, a un tono muy disparejo, ¿no? Creo que hay secuencias, como aquella larga secuencia inicial del Castillo Chapultepec, que realmente yo lo hubiera cortado toda, ¿no? Creo que además es, es algo, es, no es la primera secuencia, porque la primera secuencia es aquella en donde va a Daniel Jiménez Cacho, en el metro y demás, pero creo que sienta un mal tono para lo que sigue, en donde quizá más adelante podrías haber entrado en otro, en mi opinión, hay partes de la película que son muy rescatables, me gusta, me gusta mucho la parte del centro histórico, la fotografía del centro histórico, que es de Darius Conge, que está también nominado, porque es un, creo que es, ante tantas postales idílicas del, del centro, aquí está, esto parece, pues un lugar infernal, ¿no? Sí, sí, la sola, la sola atmósfera, ya sé que una fotógrafa, es como casi un pecado decir, esta película tiene muy buena fotografía, porque entonces es como que, hay una, hay una disociación de todo, pero bueno, aquí en estos, en estas escenas a mí me parece que la, la fotografía sí hace a la película, ¿no? Sí, incluso el diseño de producción, por supuesto, sí, el diseño de producción, incluso el, por ejemplo, el, el departamento en donde, pues está el departamento de la Ciudad de México, en donde, donde aparece, pues, González Iñárritu, bueno, pues Jiménez Cacho y todo eso, uno diría, ah, no es un departamento, sí, de la Ciudad de México, en locaciones, no es creado, ¿no? Es decir, hay un, y tú lo ves, y dices, pues sí, es el departamento en donde viviría este, este, este personaje, en donde estaría, ¿no? Ahí con su familia. Creo que tiene, como bien dices tú, unos recursos de producción apabullantes, no podría haber sido de otra manera, y todos los recursos de producción bien usados, pero, pues, híjole, narcisistas, pues, Fellini, pues, o sea, digo, ya, ya, a este nivel, Bob Fossey, este, incluso Guri Allen en Recuerdos, es decir, todo este retrato del, del cineasta emproblemado, del cineasta estancado, en relación con su propia, sí, con su propia obra, este, vamos, yo no tengo nada en contra de este tipo de cine, insisto, yo creo que, acabo de mencionar, tres películas extraordinarias, ¿no? Pues, ocho y medio, este, la película de Bob Fossey, All That Jazz, Recuerdos de Allen, y, bueno, seguramente. entiendo perfectamente que el problema es que, que tal vez para muchas personas no es tan interesante la vida de este personaje, estamos hablando de personaje de la película, ¿no? Que tiene un problema que muchos quisieran tener, ¿no? que es un problema del primer mundo, que sentirse, eh, seco de, seco, eh, perdido en una identidad binacional, no tenerla, nada más, yo, hay, algo que platicaba con Erick Estrada es que, por ejemplo, las escenas en donde está tomando vacaciones con su familia en un lugar, pues, que supongo que es absolutamente inaccesible para la mayoría de nosotros, ¿no? Y que, incluso sin como, como espectador ver cómo hay una imposibilidad, se le niega la entrada a la, a la nana del hijo pequeño, o sea, a una persona de servicio, y eso no se resuelve, ¿no? No hay nadie que diga, pues, ¿por qué no se salen con ella, ¿no? Y yo le decía, yo, yo le decía, yo creo que yo le, yo prefiero que haga eso a que haga una película en donde él, y su familia se van a ir a acampar a la playa, porque no se lo creería jamás, ¿me entiendes? Que eso es, que a veces los directores hacen retratos de sí mismos en las películas, donde queda claro que es su alter ego, en donde se, en donde se, 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 se pintan como personas humildes, humildes de ánimo y de espíritu, o sea, yo creo que el personaje, el que interpreta Jiménez Cacho, que ya no recuerdo cómo se llama la película, pero bueno, que sabemos que es Alejandro González, es, es tan pedante, como deliberadamente puede serlo Alejandro González, González yñarritu, el personaje general, y eso me parece extrañamente valioso, ¿ves? Sí, no, y creo que, la no, la no, la no disculpa por, por esas, por esos rasgos, de gran dilucencia. Sí, porque sí deja ver, ahorita, de hecho, ahorita que mencionabas ese detalle, sí tienes razón, porque incluso en las otras cintas, que también son estos retratos narcisistas y todo, finalmente, este autorretrato de Fellini, de Bob Fossey, o del propio Woody Allen, al final de cuentas, terminas simpatizando con ellos, porque a pesar de que pueden ser efectivamente, todos los narcisistas y todo lo, en fin, tú ves el talento, tú ves la, 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 esa, esa, la grandeza, sí, la grandeza, exactamente, de, dentro de su pequeñez narcisista, ves la grandeza de lo que son capaces de hacer, y aquí habría que decir que es cierto que, que el personaje que interpreta, este, Jiménez Cacho, no es precisamente, este, un, no es muy simpático que digamos, pero tampoco nos da esa sensación de que, bueno, pues ni modo, es el peso que tenemos que pagar los simples mortales, ¿no? es, es, es un, este, un auténtico, narcisista insuportable, pero, hombre, qué arte nos da, y dice uno, bueno, no es Guido de ocho y medio, no es alguien a quien quieras llegar y apapachar, ¿no? Sí, 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 bueno, no sé si eso es intencional, como decías tú de la película de Alejandra Márquez, no sabemos si, si no lo hizo como, como un acto de desnudez deliberada, de honestidad, así le salió, ¿no? Pero bueno, pero también tiene razón, o sea, todo ese inicio, y, y, y todo lo del metro, y lo del, lo de la show, lo tildo, y se dice, no, pues ya, o sea, son, son así como, simbol, o sea, digo, una película hecha de golpes, simbolazos, que pues no, no, no funciona tanto, ¿no? Fíjate que una categoría que me gustaría, no nos vamos a ir de categoría por categoría, porque ya, de hecho, nos queda poco tiempo, pero una categoría que me gustaría comentar es la de mejor actor, a propósito de que Jiménez Cacho está nominado por esta película, que creo que sí hay un cierto mérito en que un actor que si tú lo vieras lejano, o sea, no en el contexto de esta película, es la persona que menos te podría remitir a Alejandro González Iñárritu, ¿no? Físicamente, ideológicamente, por su tono de voz, y, y creo que, creo que sí logra, sí consigue en la película momentos en los que no brinca tanto esa diferencia, o sea, creo que sí hubo una buena, que eso es una, es una virtud del actor, tan bueno, no sé si del directo, claro, de la, de la, de la comunicación entre ellos, sí logra, de pronto, que se te olvide, que estás viendo, a Daniel, o sea, sí, sí, sí logra que tú como espectador des el salto de credulidad a que estás viendo a, a un hombre que por el contrario, la vida real es mucho más alto, mucho más, eh, tiene esta voz engolada, es más, en fin, ¿no? Este, que es algo que le está muy bien agudillado en hablando de directores, Exactamente. Que puede tener quien sea, eh, y que logra hacer que sí te recuerden a él, que ese es el punto final, ¿no? Sí, claro, sí, yo creo que es también interesante la, la, la interpretación de Jiménez Cacho, eh, igual, eh, creo yo que el, el que, no sé, esto de merecer es medio complicado en este tipo de premio, porque bueno, pero digamos, si, si, si pudiera yo elegir al, al ganador sería, este Gerardo Trejo Luna, creo que, creo que él sí tiene esa, ese peso que sostiene en gran medida la, la película, con todas sus contradicciones, este, pensadas o no, reflexionadas o no, en el norte sobre el vacío, ¿no? creo que ahí él en gran medida sostiene la, la película, y, y bueno, igual también está Hernán Mendoza en la caja, creo que es notable, ahí sí, por ejemplo, es mucho mejor aquí Mendoza en la caja que, que, que en la caída, que esté presente en esta, en esta categoría, eh, Hernán Mendoza y por extensión la caja, pues a mí necesariamente me hace pensar en que la caja tendría que haber estado nominada en otras categorías, ¿no? Bueno, no sé, a mí es una película que me gusta mucho, eh, se me llama el director de nacimiento venezolano, ahorita tú me recuerdas, bueno. Sí, sí, es, este, una película que yo creo que sí merecía más. El guión es increíble, ¿no? Sí, el guión es muy increíble. El guión sobre un niño que busca a su padre, y que lo encuentra de alguna manera, y este padre le resulta una decepción, y sin embargo, por la necesidad afectiva, decide seguirlo hasta las últimas consecuencias. Sí, y ahí, sí, claro, y en, y en ese sentido, a pesar de que la historia, pues no puede ser más mexicana, o sea, más, ahora sí que más rulfiana, ¿no? Es el hijo buscando al padre, un padre ausente, y lo busca, lo encuentra, y en fin, y esa relación, aún así, creo que, que él, este, sí, vamos, interpreta, encarna muy bien, a, a este padre, que con todos sus defectos, y tal vez por lo mismo, el hijo dice, bueno, pues es lo único a lo que me puedo, pues a lo que me puedo asir, ¿no? Y, eso también es una de las películas, creo que este, no sé si ya lo repetimos yo, pero creo que este año de cine mexicano tuvo muy buenas primeras secuencias, o no primeras secuencias, pero segundas o terceras, es impresionante en la caja, aquella en que a la que el niño le entregan el resto, los restos de su padre, un minero que, que, pues murió en un derrumbe, y le entregan literalmente una caja, ¿no? Y lo va cargando, y ese es el inicio de la película, que dices, claro, esto también refleja el nivel en el que estamos, no se puede empezar desde más abajo, porque estamos ya en ese, en ese topo, igual que en la civil, ¿no? La película no se va construyendo hasta que la chica es secuestrada, la película empieza así, que es lo que pasa ya con la mayoría de las películas sobre desaparecidos, ¿no? Eso ya, no es lo de menos, sino eso ya se da por hecho, lo cual es terrible. Sí, Lo que sí son las historias de búsqueda, de decepción, de sustitución afectiva, como es la caja, etcétera, ¿no? Sí, y fíjate, yo quisiera, no sé si tú alcanzaste a ver los nominados al largometraje documental, porque ahí hay cosas interesantes, de hecho, a mí en lo particular me pareció un documental notable, ojalá que ganara, este, cartas a distancia, ¿no? a los hospitales, algunos sobrevivieron, otros no, y es esta crónica, no tanto de lo que sucede en el hospital, aunque sí vemos algo de lo que sucede en el hospital, sino lo que sucede afuera, ¿no? es decir, los familiares esperando, y ellos, los enfermos, mandando cartas a los que están allá afuera, y los médicos, las enfermeras luchando, pues, por salvar vidas, entonces puede ser todo esto muy convencional, pero la manera en que Rulfo logra sin, sin, vamos a llamarla así, sin sentimentalizar, sino realmente con una enorme empatía, mostrar, pues, esas historias comunes, corrientes, igualmente dolorosas, igual de salvar vidas, igual de perderlas, en un hospital de la Ciudad de México, ¿no? Y yo creo que ese es un documental, el adjetivo es así medio, también, no es el más afortunado, un documental no diría que necesario, pero yo creo que sí, una cápsula del tiempo, yo creo que si podemos, dentro de unos años, volver a ver el documental, decir, bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que le pasó a la gente? En ese momento. Es un pequeño paréntesis, una pequeña definición, pero es que creo que, ahora que hablas del COVID, quizá las películas que, en las que las personas, películas ficcionales, en las que las personas aparecen con cubrebocas y demás, nos parecen ya un poco fechadas y tristemente no tienen, pero hay otro tipo de películas y este documental entra en ellas y hay series en donde, ahora están devolviendo estas imágenes de lo que pasaba en los hospitales y demás y lo digo a propósito de una que vi, que no sé en dónde se pueda ver, pero bueno, que se llama This England, en donde Kenneth Branagh interpreta a Boris Johnson, y pues el desastre que también fue en la Gran Bretaña, toda la aplicación de las medidas. Entonces, bueno, y es de Michael Winterbottom, este cineasta que mezcla ficción y documental y entremezcla en esta serie, tiene que ver con lo que estás diciendo, no me estoy desviando. entremezcla escenas reales de pacientes que se pueden despedir o no se pueden despedir y la incertidumbre de los primeros meses y me decía nuestro colega Óscar Uriel, porque le digo, ¿por qué me hiciste ver esto? Me dice, me pasó igual, creo que tenemos enterradísimo el trauma del COVID, de lo que fue, no necesariamente, digo, ya no digas, yo no perdí a nadie cercano, espero que tú tampoco, pero aún así, creo que fue algo que no podemos todavía calcular lo que significó psicológicamente para todas las personas, ¿no? Esta vulnerabilidad pues que a la que no nos imaginábamos, en la que estábamos absolutamente todos. Entonces, creo que van a empezar quizás a surgir estas películas que nos recuerden ya no tanto el estado de las cosas en los que usábamos el cubrebocos, sino el golpe que significó alterar toda la noción que teníamos sobre qué tanto podíamos estar vivos, cuánto tiempo, todas las seguridades y todas las certezas, ¿no? Así es, y creo que lo hace, Rulfo, te digo, con una enorme, incluso con mucho sentido del humor, a pesar de la tragedia, o tal vez por lo mismo, por la tragedia, porque uno ve, recuerdo, hay una secuencia que en lo particular me emocionó mucho en este documental, en el que está uno de los enfermos y le manda un mensaje por teléfono a una de sus, creo que su hermana, una cosa así, le dice, oye, pues fíjate que aquí estoy echándole ganas y no sé qué y estoy luchando y lo que tú quieras, si algo pasa, pues quiero mucho y bla, 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 oye, pero por cierto, dice, hay ahí por ahí unas facturas que faltan por cobrar y están ahí en el carro, fíjate, en la parte derecha, por ahí ábrelos y están abajo de unos papeles, por favor, ahí te encargo mucho, entonces es algo que uno lo está viendo y dice, pero claro, porque en el momento de la muerte o en el momento en que ves muy cercano eso, pues te tienes que aferrar a lo cotidiano, te tienes que aferrar a decir, oye, mira, ahí está una gotera, hay que arreglarla mañana, a lo mejor no estoy mañana, pero yo estoy pensando que mañana voy a poder arreglar esa gotera o cobrar esas facturas y ahí hay un humanismo de Rulfo, que es muy típico de Rulfo también como documentalista, es un cineasta, yo creo que es uno de los cineastas más humanistas que tenemos que sí te pegan, o sea, te ríes y al mismo tiempo dices, híjole, pues sí. Sí, que apela como a cierta cualidad de lo surreal, que bueno, no vamos a hablar, o sea, Rulfo, su abuelo, no era, no pertenecía al realismo mágico ni nada por el estilo, pero hay un roce de mundos que pasa, que cristaliza en las tragedias, ¿no? Cuando, no sé, llame ese terremoto o COVID o cualquier cosa en donde las torres gemelas, ¿no? En donde de pronto, ¿por qué estoy en el supermercado si se acaban de caer las torres gemelas? No, es decir, o por qué estoy ahorita preocupándome por esto si a tres cuadras de mi casa se cayó un edificio y al mismo tiempo no puedes dejar de hacerlo y es una bendición, es una maldición porque te sientes culpable, pero también es una bendición pensar que lo cotidiano y lo real te jala, ¿no? Te jala en el sentido de que te mantiene conectado porque si no sería insoportable. Claro. Pues yo creo que ya estamos, no sé si quieras tratar algún otro, otra película que se nos haya pasado. Yo ya iba a cometer la descortesía de decirte que ya se nos había terminado el tiempo, pero bueno, ojalá que esta plática sirva para que les den ganas de echarle ojo a algunas de las películas que comentamos, ya veremos después quién gana, quién no gana, eso es lo de menos, bueno, no es lo de menos porque sí es un reconocimiento a muchísima gente que participa en los rodajes en un tiempo muy complicado, pero al final lo importante es la película y lo que queda y el hecho de que ustedes puedan verla. Pues muchísimas gracias, Ernesto. A ti, Fernanda, y a todos los que están por ahí escuchando viéndonos, pues un abrazo. Ojalá platiquemos pronto de alguna otra cosa que se nos ocurra. Así es. Cuídense todos, nos vemos pronto.